12.40, 1 menos 20 ya de la mañana de este miércoles, cortamos la semana, tenemos presencia como nos gusta a nosotros y que nos cumplan con este capricho de venir acá los músicos, los artistas a quienes invitamos para que también se muestren y puedan compartir su música en este caso con nosotros, está Edu Bahía, con nosotros bienvenido, bienvenido en todo sentido, bienvenido al país, bienvenido a Argentina, bienvenido a Argentina. Bueno, muchas gracias Pola, muchas gracias a toda la gente acá de la radio, muy contento, contento de estar en San Luis, contento de estar en Argentina, que ahora paradójicamente también es parte de las sensaciones internas, volver a mi querido país, más allá de cualquier circunstancia, es el lugar de uno, así que muy contento. Claro, totalmente. Y bueno, hagamos un flashback, ¿no? Cinco años, cinco o seis años que te fuiste a Europa, contanos un poquito dónde estuviste, no es que te fuiste de vacaciones, quienes siguen en tus redes, bueno, acá quienes nos ven por streaming ahora se dan cuenta que Edu está con una guitarra y eso fue lo que hacía en España, ¿por dónde anduviste? Sí, bueno, me instalé en Barcelona, ahí en la región de Cataluña, que es como la verdad otro tipo de España, y una ciudad, bueno, como todos sabrán, de mucho flujo turístico y de muchos lugares del mundo, así que es bastante curioso andar por las calles de ahí, escuchar muchísimos idiomas, ¿no? Y bueno, tener la suerte de poder compartir mis canciones, la verdad que ha sido un gustazo. He tocado en diferentes formatos, en distintos lugares, en festivales, en salas de teatro, en salas de concierto, a veces solo, a veces acompañado, en formato de banda, y bueno, y aprendiendo mucho, porque también es otro contexto, ¿no? Y se aprende como cada vez que uno toca, que es un aprendizaje nuevo. ¿Y cómo fuiste logrando las contrataciones? Digamos, llegabas a un lugar, le decías, mira, yo hago esto, se corría la bola, de un bar te recomendaban con otro, o un productor musical te recomendaba con otro, ¿cómo fue? De otro poco, me imagino, pero... Tal cual, Puebla, bueno, vos sos conocedor de estos ámbitos, ¿no? Y es tal cual así. Al principio fue autogestivo, sigue siendo un proyecto autogestivo. Cuando estaba acá en San Luis y tenía proyectado ir a Barcelona, yo fui en octubre de 2018, ya desde junio de 2018 ya estaba hablando con productores y viendo posibilidades de fechas para tocar, y cuando llegué se dio eso, ¿no? Que el primer mes que llegué, tuve mi primera fecha, y a partir de ahí fue eso, mucho de golpear puertas, ¿no? Y luego, como dice un amigo mío, el fan que es amigo uruguayo, yo soy más de abrir puertas que de golpearlas, dice él. Y bueno, me contagió un poco de eso, y eso, empezar a abrir puertas, ¿no? Y una vez creo que nos dan la entrada en algún lugar, si uno trabaja, esa puerta queda abierta, y así ha sido, y luego productores, y músicos, y un poco la bola, que la ciudad de Barcelona tiene mucho eso, mucho como San Luis, es una comunidad pequeña, al final nos conocemos todos, ¿no? Los que tocan en los grandes festivales y los que andamos todavía remando también, pero formamos parte en muchas ocasiones del mismo circuito, así que, bueno, todo eso es una experiencia nueva, muy enriquecedora, muy distinto, y a la vez, obviamente, la música y el arte son ambientes que estamos más o menos acostumbrados, ¿no? Parte de nuestra vida, y se asemejan, se asemejan en todas las ciudades. Sí, y con respecto a lo musical, digamos, por supuesto, había que agradarle a un público variado, ¿qué era lo que más interpretabas? Más allá de tus composiciones, que tenés tus propias canciones, pero digamos, ¿cuál era el repertorio que vos sabías que ibas adivinando el gusto de cada público, y era lo que más tocabas? Es muy buena tu pregunta, Paula, porque me hace reflexionar acerca de algo que, no sé si lo había reflexionado puntualmente, ¿no? Pero yo soy un soñador también, y tomé, digamos, estas canciones que me acompañan en mi vida, y las llevé conmigo a los lugares donde voy, y fundamentalmente han sido esas canciones las que me han permitido tocar y desarrollar el proyecto en España, en Barcelona, fundamentalmente. Pero claro, en alguna ocasión y en algunas contrataciones también de tono más profesional, me decían, bueno, tenés que tocar dos horas, y por lo menos tenés que hacer dos covers, ¿no? Entonces, bueno, hay un bar que siempre cuento que me pidieron que tocara la flaca de Jarabe de Palo. Y toqué la flaca de Jarabe de Palo, la flaca de Caramaro, como para que tuvieran lo que esperaban. Pero por lo general, siempre he defendido mis canciones, como el show que vamos a hacer el jueves ahora, con un montón de amigos y amigas músicos de acá y de Villa Mercedes. Siempre apelando a eso, ¿no? A compartir mis canciones y que sigan su camino cual sea que sea. Ahora que me acuerdo, decí tus redes, más que nada en Instagram, que es donde hay más videos, para que justamente entren y vean que has estado ensayando, estás tirando ahí como un misterio, porque no mostrás a la banda entera, estás mostrando el pie o la guitarra de alguien. Sí, señor. Y te como diciendo, voy a tocar con este, a ver si lo reconocen. Sí. Bueno, supongo que de alguno te habrás dado cuenta, o de todos. Sí, porque bueno, es un poco esto, ¿no? Que nos volvamos a encontrar, como hace cinco años fue una despedida, reencontrarnos con muchos amigos, con muchas amigas, con gente que son mis maestros musicales, ¿no? Todo esto, la verdad que es una alegría enorme y bueno, no sé si me estoy yendo por las ramas. Claro, no, no, las direcciones, para que te busquen. Las direcciones. Edu Bahía en Instagram, así como suena, con B larga. B-A y A, no Bahía, no con H. Con A y acento en la A, ¿no? Bueno, tengo una historia que una vez lo charlamos, que así me bautizaron en Marrakech. Los Bahía son las personas que cruzan en el desierto acompañadas solo de su arte y de su alegría, ¿no? Ajá. Y bueno, fue como este nombre, mi nombre real es Eduardo Vergara, pero este nombre por ahí canaliza un poco esta aventura que ha sido mi vida, ¿no? De transformar mis trabajos formales por seguir mi camino con la música. Y eso era como cruzar el desierto, ¿no? Edu, y cuando uno te escucha, se puede llegar a dar cuenta que sos una persona que sabe construir y reconstruirse a sí mismo y adaptarse a muchas situaciones. El público que por ahí no te ve hace cinco años, ¿se va a encontrar con algo del viejo Edu Bahía de hace cinco años? ¿O una versión mejorada, por decirlo de alguna forma? Bueno, yo creo que todas las personas en esencia siempre conservamos, ¿no? Lo que somos y eso creo que se va sosteniendo en el tiempo y en mayor o menor medida lo vamos transformando, ¿no? Creo que han habido transformaciones, yo siempre digo que la vida es vivir, entonces un poco me centro en vivir, pero han habido cambios fisonómicos, me fui con 36, ahora tengo casi 41, y también por dentro, ¿no? Que son los más importantes. Y eso creo que siempre se refleja en el arte que compartimos porque hay espíritu, ¿no? La música sale del corazón de alguien, intentando y queriendo llegar al corazón de otra persona, y entonces, bueno, eso sí van a haber, y también nuevas composiciones, ¿no? Exploraciones musicales que he hecho por ahí con géneros que no tenía planteado, con productores de allá que me dijeron, mirá, exploremos esto, ¿no? Con gente de acá también en épocas de pandemia que trabajamos a distancia. Entonces creo que va a haber música variada realmente, ¿no? La propuesta del jueves es rock, es funk, es electrónica, es ritmos urbanos, ¿no? Y con muchos artistas de acá que van a colaborar, digamos, con su corazón ahí para que esta fecha se lleve adelante. Sí, justamente por eso, vamos a seguir charlando porque tenemos como esta temática que nos gusta. Pero bueno, vamos tentando a la gente, a ver, vamos a ver qué es lo que vas a ofrecer ahora este jueves, desde las 22 en All Right con entrada gratis. Siempre recomendamos que vayan con tiempo porque al no cobrar una entrada ya sabemos que la gente llega temprano. Y pueden buscar un buen lugarcito para sentarse cerca y tenerlo a Edu más sus invitados, este jueves después de las 10, desde las 22 en All Right. Bueno, si me permiten voy a hacer una versión de Al Mar, una canción que desde hace poquito está en todas las plataformas digitales. Algunos días despierto Pensando en volver al mar, mirar las olas de frente, sentir el aire y la sal. En otros ratos me pierdo como un espejo sin luz, se desbaratan las voces que ya no quiero escuchar. Todo dentro mío es un gran volcán que está a punto de estallar. Quiero nadar de nuevo en tu boca, arder tu fuego animal. Quiero nadar de nuevo en tu boca, arder tu fuego animal. Y todo tiempo pasado, no siempre fue el mejor. Quiero mirar a mi lado, y emborracharme de vos. Esto no es parte de un juego, ni un amor con antifaz. Son nuestras manos, las voces que nadie puede callar. Soy el resultado del ser humano, una verborrajea que no cayó. Las inclemencias del tiempo hubo y una fugaz regresión. Las inclemencias del tiempo y una fugaz regresión. Adentro mío, adentro mío, adentro mío, adentro mío, un volcán. Adentro mío, adentro mío, un volcán adentro mío. Adentro mío, adentro mío. Adentro mío, adentro mío, adentro mío, adentro mío, adentro mío. Adentro mío, adentro mío. Muy bien, muy bien. Bueno, un poquito, ¿no?, un anticipo, una probadita de Edu y sus canciones. Bueno, hablábamos de esta experiencia, vamos a seguir por ahí. Obviamente vas a tener algún recuerdo o algo de Europa, de España. Pero te ha recibido mucha gente acá en San Luis Incluso vimos que entró Un coro, ¿qué es esto? ¿Qué nos van a presentar hoy? Vino acompañado de un montón de amigos ¿Con quiénes estás? Bueno, la verdad es que Venimos de días de mucho ensayo El domingo estuvimos ensayando con los chicos Que son Jardín La Funk Un proyecto de Funk de Villa Mercedes Que pronto saldrá a la luz No vamos a decir los nombres Para que la gente que esté viendo ahora el programa Y escuchando, bueno, se acerque el jueves y vea quiénes son Pero son amigos Con los que hace mucho Hemos compartido muchos proyectos musicales también Y claro, tuvimos ensayo el domingo El lunes estuve ensayo con Agustín Otro amigo que casi digo el apellido Y con otra banda también Que está sonando mucho en este momento en San Luis Y otra banda más Que también nos va a acompañar Y hoy tenemos ensayo con otro músico más Que también va a estar en batería y en bajo Así que nos vinimos Con todo el chiringuito armado De acá de la radio nomás nos vamos a la casa De este baterista a seguir Buenísimo Bueno, ya que estamos también y están acá Bueno, les haremos la invitación Para que vengan a tocar en algún momento Pero bueno, eso será producción para otro día Che, me estaba viendo también Que estuviste al lado de Manu Chau En un cumpleaños, en una fiesta ¿Qué fue? Bueno, sí, he tenido como el gustazo De conocerlo Manu De hecho, lo conocí el primer día Que llegué a Barcelona Un amigo de San Luis me estaba esperando Y me llevó a un bar El bar Mariachi Un bar muy conocido de allá Y como sorpresa Me puso de espaldas Y él sabía que tocaba Manu esa noche Bueno, ahí lo conocí Después Barcelona tiene esto Que el ambiente musical Te vas encontrando Te vas encontrando Y así fue Nos fuimos encontrando Y un día me preguntó Bueno, Edu, vos qué hacés Estoy tocando Y qué tocás Mis canciones Yo le hablaba con un poco de vergüenza Y mucho respeto, ¿no? Y me invitó a jugar al fútbol A su equipo de fútbol Que es Racuna Fútbol Club Que se junta todos los lunes Miércoles y viernes Ahí al lado de la playa En un parque a jugar al fútbol Y empecé a ir Y bueno, ahí Formando parte de ese grupo de músicos Y músicas de muchos lugares del mundo Y de Latinoamérica Manu hace conciertos imprevistos En la calle o en bares O en algunos lugares particulares Y van 50, 60 personas Se hace como una rumba Y se toca de 3 a 5 horas Sin parar Con el espíritu de Manu Que es ese mismo de la mano negra Bueno Y nada Y primero fui invitado De ese selecto grupo de personas Que podíamos ver el concierto Y después un día me dijeron Che, llévate la guitarra Que Manu quiere que toques Así que esa foto que decís vos Fue en la sede de hijos En Barcelona En un acto por la reivindicación De los derechos De los hijos desaparecidos Y Manu tocó ahí Fue una fiesta hermosa Y la verdad que bueno Tener la experiencia De poder tocar con él Charlar con él Es que cada vez que viene de gira Se junta con nosotros Y vamos a jugar Y podemos preguntarle cosas O cuando toca en Barcelona En zona cercana Nos invita a todos los músicos Que lo conocemos Entonces podemos estar ahí En el concierto Bueno La verdad que eso Sigue una experiencia impensada Y de esos regalos hermosos Que te da la vida Sobre todo para aprender Porque siempre digo Que la primera vez Que toqué con Manu Me dolió el brazo Dos días Porque realmente La fuerza Y la energía de él Hay que estar al lado Tocando Sí, más bien Sí Cinco años O un poco más Es mucho tiempo Para establecerse en un lugar Pero vamos a hacer Este juego O sea Cuando estabas allá ¿Qué era lo que extrañabas De Argentina? Y ahora que volviste Decís Uy, allá me acuerdo Que pasaba Enlazado Y a ustedes A los argentinos A las argentinas Por supuesto a mi familia Lo número uno Siempre digo que tengo El honor El gusto El privilegio De pertenerse a la familia Que pertenezco Hablando de mis padres Y de mi hermano Que es nuestro núcleo Y los amigos Y las amigas Que uno tiene Que con el tiempo También fueron las personas Que me ayudaron A sostenerme allá Porque hubieron Muchísimos momentos En los que Uno idealiza por ahí La vida en Europa Pero tampoco es tan así El mundo Está complicado En todo el mundo Y en esas ciudades Por ahí Hasta se nota más La despersonalización La falta de humanidad Todo eso Que acá en Argentina Crisis O no crisis Está La gente Alguien te va a tirar una mano O un centro Como se dice acá Y bueno Y el asado Por supuesto Y la milanesa Más bien Edu Algo que quieras agregar Nosotros vamos a hacer La invitación Mientras se va preparando Ya para tocar Un tema de cierre Pero bueno Cómo te has readaptado A San Luis Hace pocos meses Que estás acá Ya volviendo al país Feliz Muy feliz De hecho El primer día Que mis padres Están en Villa Mercedes El primer día El primer día Que vine en la ruta Y que vi Que se descubrieron Las sierras Me la dio llorar Y eso La verdad Que si me preguntaba Che te vas a largar Llorar cuando veas La sierra Yo decía No, no creo O sea Que eso Es algo que está Muy adentro Muy difícil de describir Es algo que está Muy adentro Y cuando uno se va Pasa mucho tiempo Afuera y vuelve Lo siente Carne propia Perfecto Bueno Edu Bayá Con nosotros Bueno Acá Anticipando un poco Esta noche de jueves Mañana lo vamos a volver A recordar Para que no se pierdan Este show Ya saben Vayan temprano Reserven una mesa Quédense en un buen lugar Nosotros nos despedimos Hasta mañana Cortamos la semana Como nos gusta Con música Amigos Los esperamos mañana A partir de las 10.30 Con mucho más mañana Esta vez Así es Hasta mañana Chau chau Muchas gracias Sienta todo en una pausa De la que no te puedas mover Cuando se te escurran Las palabras Entre los destellos Del camino Debes comprender Que en tu ser Vive la razón Que hay que mirar Y la verdad La entenderé Cuando todo sea Fuego vivo Una foto gris Delante tuyo Impide que mires Hacia atrás Que la trampa No se vuelva Olvido Estos episodios Pasaran Mis ojos cautivos Ven el cielo Me quedo flotando En la mitad Como si supiera Que este juego Pudiera moverse Pudiera moverse Del lugar No, no, no Debes comprender Que en tu ser Vive la razón Que hay que mirar Y la verdad La entenderé Cuando todo sea Fuego vivo No, 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 no No, no No, no, no